Oiga, con esa plata nos podríamos ir un fin de semana a Cuba, ¿no? ¿A Cuba? Ah, es que lo encuentro muy comunista. No, pero... Pero imagínense, por la playa Varadero, los dos caminando ahí, la patita pelada, por la arena. Claro que ahí nos daría un poquitito frío al atardecer, entonces yo la abrazaría. ¿Y usted me compraría pan de dedo? Voy a esperar que venga en casa. Voy a volver en gloria y majestad. ¡Ay, amigo! Es que yo me imagino hoy en este minuto, Manuel. Tiene que estar sufriendo tanto por mí. Tanto. Bueno, ¿ni en la noche? No sé cómo podemos juntar en su casa. O en la mía. Gracias. Papá. Necesito hablar contigo. Pero... Sí, lo veo que estáis ocupados. No, no. No, pero... No, porque ahí, espérame. Mira, yo la verdad que... No tengo ningún problema en... Hacer como que me gustáis y todo para sacarle celos al Manuel, si somos amigos. Pero tonto, ¿qué es eso? Tú en vez de sacarle celos al Manuel, le vas a sacar a una chamenda carcajada. Tú vas a tener celos de boja, que bubícate, por crimino. No, no, no. No, no. No, no. ¿Sabes qué? No tengo un pelo de tonta, así que no traté de hacerle eso. Ya, pero te digo una cosa. Los problemas de pareja yo los resuelvo con mi pareja. El problema es que a ti se te olvida quién es tu pareja, po. ¿Hasta dónde pensás llegar con la vecina? Habrá una tarde que no te pase a buscar, cuando nos volvamos a encontrar...